Hola, soy Lili de Recetas Simples y hoy, bueno, una receta súper fácil, lo pensé dos veces si hacer el vídeo o no, pero bueno, lo voy a hacer porque tenía que hacer para casa, el talco este, bueno, no es un talco, es un polvo para los pies, así que bueno, lo voy a hacer para el que no lo sabe, pero es una receta súper, súper sencilla, así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar entonces a hacer nuestro polvo para pies, es muy simple, lo que vamos a usar es maicena, óxido de zinc, yo les cuento cómo lo hago yo, hay un montón de fórmulas, esta a mí es la que más nos resulta acá en casa, ustedes vayan probando, ahora les voy a dar un par de indicaciones y un par de cosas, a ver, y ustedes van a decidir a ver cómo lo van a hacer. Bueno, entonces, maicena y caolín, yo le pongo las dos cosas, ustedes pueden usar otro tipo de fécula, la fécula lo que hace va a absorber la humedad y va a suavizar la piel, por ejemplo, la maicena. La arcilla lo mismo, absorbe la humedad, es antiséptica y nos va a regular el pH, por eso yo le hago una mezcla de las dos. Después, el bicarbonato y el óxido de zinc, le pueden poner los dos o uno, yo les pongo 10 gramos de cada uno y 25 de cada uno de maicena y caolín. El óxido de zinc, miren, antiséptico, astringente, desodorante, actúa sobre las bacterias, elimina el mal olor, absorbe el exceso de humedad también, es emoliente, protector, astringente, así que, bueno, buenísimo para esto, ideal para el polvo para los pies. El bicarbonato nos va a ayudar también a bajar el pH, regular el pH, absorbe la humedad, va a servir para terminar con los hongos. Entonces, en caso de que tengan problemas de hongos o si no tienen, pueden obviarlo o ponérselo igual, eso va a ser, eso lo van a decidir ustedes. Yo voy a ir poniendo un poquito, voy a poner 10 gramos nada más. Lo que sí el bicarbonato, lo que voy a hacer es, o pasarlo por un molinillo, pero yo prefiero, la verdad, me gusta más pasarlo por un mortero. Lo que hace es afinar un poquito el grano, por ejemplo, cuando hacemos desodorante, yo antes lo hacía sin hacerle este trabajo al bicarbonato, y la verdad, me raspaba un poco cuando hacía el desodorante para axilas, me raspaba un poco las axilas y a veces me irritaba. Cuando empecé a hacerlo así, la verdad, que se solucionó el tema, y bueno, con los pies pasa lo mismo. Tengan un poquito de paciencia, traten de afinarlo un poquito, de pasarlo por un mortero, si tienen un mortero de esos con ranuritas, mejor. Yo tengo este que se los compré acá a unos artesanos, donde yo vivo, la verdad que me funciona, para lo que yo uso, me funciona bien. Como tengo el molinillo, también, bueno, hay cosas que las paso por el molinillo. Pero la verdad, así funciona bárbaro y para los desodorantes, y eso, yo solucioné el tema con esto. Bueno, voy a pesar 10 gramos. Voy pesando. Acá tengo 8, voy a poner un poquito más. Y voy a hacer bueno. Con paciencia. Y después es solo mezclar. La verdad que van a ver la diferencia. Si tienen problemas de mal olor o de hongos, lo que pueden hacer es un baño de pies con vinagre. Incluso vinagre y bicarbonato. El bicarbonato es buenísimo para los hongos, para los hongos de las uñas, incluso. Así que se hacen baño de pies con vinagre. Y después se ponen este polvo. Este polvo sirve para poner también en el calzado. No usen talco. Si supieran todas las cosas malas que tiene el talco, no lo usarían. Bueno, tenía 8, me faltaban 2 gramos. Así que voy a poner 2 gramos más. 2 gramos. Bueno, este es mi bicarbonato. Lo voy a ir poniendo acá. Esto lo voy a sacar. Lo voy a volver a poner acá. Igual este bicarbonato no lo uso para comida. Solo lo uso para cosmética. Así que no tengo problema en volverlo al envase. Bueno. ¿Qué más? Otra de las cosas que voy a pasar por el mortero. Son los 10 gramos de óxido de zinc. Esto le pueden poner menos también. Yo la verdad le pongo 10 gramos y me funciona bárbaro. También lo voy a pasar por el mortero. Esto es para que se separe. No es para que se afine el grano ni nada porque el óxido de zinc ya viene hecho polvo. Pero es para que... Es para que... A ver... Voy a correr esto. Así lo ven. Sí, sí. A veces yo no miro y después cuando miro el video no se ve. Bueno, esto es lo mismo. Voy a poner... 10 gramos. 10 gramos. 11 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 15 gramos. 15 gramos. Me voy a dar un poquito más. 15 gramos. Si no le quieren poner tanto ponganle menos. Porque a lo mejor no tienen tanto, compran menos cantidad de productos y no se quieren quedar sin. le pueden poner un poquito menos el bicarbonato ponganle 10 si deciden ponerle ponganle porque la verdad que les va a hacer la diferencia 10 entonces de óxido de zinc ya les digo el óxido de zinc les va a eliminar el mal olor va a actuar sobre las bacterias esto lo trabajamos un poquito para unirlo después lo vamos a mezclar en un frasco eso lo ven ustedes esto después lo limpio no hay problema después lo limpio bien voy a poner un papelito acá del rollo voy a limpiar un poquito y ahora voy a pesar voy a poner en cero 25 o 30 gramos de maicena 25 le voy a poner un poquito más van a ir poniendo todo en el frasco y después lo vamos a mezclar y envasar pongo la maicena pongo mi óxido de zinc lo único que me falta agregar es el caolín con el caolín lo mismo le voy a poner la misma cantidad que maicena pueden usar también el verde ventonita la silla verde pero a mí me gusta usar el caolín para si ya queda más más blanquito 29 igual que el otro le vamos a agregar acá y ahora lo vamos a batir un poco para que se mezcle bien y opcional le voy a agregar algún aceite esencial la verdad si tienen árbol de té o romero o eucaliptus menta traten de ponerle porque miren tanto el árbol de té el titri o el romero los dos son antibacterianos así que yo para esta cantidad les voy a poner 10 gotitas de cada uno salen rapidísimos 10 gotitas lo voy a mezclar y lo van a envasar si tienen un envase todo el mundo me trae envases y este bueno este es el que estaba usando ya se me había terminado son envases de polvos para los pies y si no busquen algún algún envasecito que tenga vieron a veces que viene el azúcar impalpable o alguna algo que tiene agujeritos un salero bueno voy a buscar una cuchara limpia un embudito y lo voy a tratar de envasar así ya tenemos nuestro polvo para los pies miren que fácil con cosas naturales que saben que es lo que se están poniendo en el cuerpo ningún derivado de petróleo ningún nada extraño voy a cambiar después ya ustedes me van a dar ideas siempre me dicen no Lili ponelo con tal cosa ponelo con tal otra yo lucho con mis embuditos siempre tengo de todas clases de embudos bueno miren que bien no saben el perfume rico que tiene y lo bien que les va a hacer bueno esto es todo les dije que era muy simple pero bueno siempre a alguien le viene bien este se ponen un poquito se pasan bien en los dedos esto les va a absorber la humedad así que bueno espero que les haya gustado la receta es muy simple pero no quería dejar de hacerla porque sé que a muchos les va a venir bien y son cosas con cosas la verdad muy simples muy comunes que tenemos en casa ya les digo si no tienen óxido de zinc no le pongan pónganle bicarbonato que es muy fácil de conseguir si no tienen el caolín pónganle todo maicena no lo dejen de hacer por eso porque no tienen alguno de los elementos pueden usar alguna otra fécula harina de arroz no sé busquen ustedes ingredientes y se les van a ocurrir varias cosas déjenme en los comentarios que les pareció y bueno a trabajar como les digo siempre bueno espero que les haya gustado el video que les sirva espero que me entiendan porque estoy con aparatos en los dientes que a esta edad se me ocurrió ponerme aparatos y a veces no puedo hablar bien pero bueno voy a hacer todo lo posible porque esto va a ser largo así que me van a tener que aguantar así unos cuantos meses así que bueno si todavía no te suscribiste al canal apretar la campanita así no te perdés ninguno de los videos que subo dame un like compartí en redes sociales que todo me ayuda a crecer en el canal vamos que llegamos a los 30.000 suscriptores ya les dije les voy a hacer unos 3 videos un grupito de 3 videos que les van a encantar hasta la próxima que les dejo a los 30.000 suscriptores